Hola, hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a darnos un break y hoy vamos a hablar sobre brochas. Yo les voy a mostrar parte de mis sets de brochas y les voy a decir para que las uso. Vamos a empezar en el orden como si nos fuéramos a maquillar, vamos a empezar por la base. ¿Con qué nos podemos aplicar la base? Tengo cuatro brochas iguales para aplicar bases. Me refiero iguales porque son la misma forma, si se dan cuenta. Entonces si tienen una brocha como esta, que es como algo ovaladita, planita, o sea no está como muy gordita, esta es para base. También puede ser si tienen alguna blender, puede ser original o no, esta es de Real Techniques, esta sí es original, es la única que tengo original, por eso es la que estoy enseñando. Hay unas que yo no las uso, no porque no quiera, pero porque no he tenido la oportunidad o no me había acordado, que son tipo así, son planitas y son muy peluditas, que son las famosas kabuki brush. En teoría te deben de dejar tu base super smooth y sin ninguna rayita y todo perfectamente cubierto. Para la ceja siempre uso unas brochitas así, que son angulares. Y del otro lado tienen un cepillito. Esta es de Ardell, me vino con una, la pomadita de ceja. Esta uso para ceja y también para delinearme los ojos con gel. izquierda. Esta la uso para delinear porque necesito más precisión. Para el contour, están tipo así, que son planas completamente para que tú marques tu rayita y luego ya como que difumines. Están estas otras que son como tipo angulares, son gorditas. Entonces con esto puedes tomar tu corrector en crema y sin necesidad de tener que hacer la raya y luego difuminar. La ventaja de este tipo de brochas es que ya lo pondrías totalmente difuminadito. O también puedes usar este tipo de brochitas planas, que son las famosas smooch. Para tomar corrector lo aplicas y después difuminas. Para el blush, yo tiendo a usar brochitas así, que si pueden ver, termina como hondita aquí arriba, pero son muy peluditas. Porque así tú vas a decir dónde quieres tu blush, pero lo puedes ir difuminando y que no te deje así como chapa de muñequita, que no queremos esto, ¿verdad? Entonces, para que se pueda difuminar. Para ojos, yo creo que es esencial tener una blending brush o una brochita para difuminar o una difuminadora o como ustedes la conozcan. Brochitas para difuminar. Creo que son básicas. En verdad, todas deben de tener brochitos para difuminar en su casa porque pues, sí, las necesitan. Acuérdense que en difuminar está la clave. Siempre en difuminar está la clave para que todo se vea bonito y uniforme. Las brochitas para difuminar pueden ser ultra pequeñitas o pueden ser grandotas. Que las hace como especiales, que están muy peluditas y tiene pelitos como largo corto, largo corto. Para lo mismo, para que no deje pigmento así de que feo. Para que lo difumine y se vea todo bonito y se vean las transiciones de colores y así, ¿no? Este tipo de brochitas angulares. Estas yo las uso para la parte inferior de mis pestañas porque, no sé, me acomodo mejor. Aparte, como son peluditas, pues ayuda a que no quede una rayadita oscafea, sino que vaya como difuminándose. Otra que considero básica son las brochitas tipo smooch, que son las planas, como estas. Estas sirven para depositar el color justo donde lo quieres. Normalmente se usan para el párpado móvil. Pues quiero aplicar, no sé, glitter o una sombra metálica en el párpado móvil. Con estas las podemos hacer porque vas a aplicar exactamente aquí. Un tipsito. Lo que pueden hacer y les va a ayudar mucho es, si tienen una sombra metálica, humedezcan un poquito la brochita, repiren el exceso, tomen su sombra. Esto les va a dar un efecto súper metálico y súper satinado en su párpado y se va a ver. Muy cool. Y por último, estas también son muy importantes. Brochas gigantes, gordas y con extremadamente mucho pelito para sellar nuestro maquillaje. Estas brochas que son como, sí, peludas, pero un poquito planitas. Se pueden usar más para polvo compacto y para que tap, 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 tap. Y estas que son como huge. Les recomiendo más para polvo suelto. Estas son las brochas básicas que yo te recomiendo que tengas. Esto es lo que yo uso. Les voy a dar un extra porque ya me han preguntado varias veces. Una vez fui a una tienda a comprar una brocha y me dijeron, ¿para qué es eso? Y yo, como tú las mandas y no sabes para qué son, las famosas brochas abanico. No las considero como súper necesarias, pero sí está cool que tengas profesional. Estas son para iluminadores. Normalmente en un set de brochas de 12, 24 vienen la mayoría. Las que casi no vienen son las para difuminar. Entonces, ese sí te recomiendo que la busques en algún otro lado. Espero que te haya gustado este video. Espero que te pueda ser útil. Si te gustó, por favor, dale like y no olvides suscribirte a mi canal antes de que te vayas. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí en YouTube. Quiero agradecer infinitamente a Luisa García Carvajal, mi editora y cabecera. Les voy a dejar sus datos en la caja de descripciones por si quieres trabajar con ella. Está disponible a nivel internacional. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.